Invitamos a todos los hispanos y dominicanos a celebrar la gran parada y festival de los dominicanos en Brooklyn. Trae tu bandera. Quiero invitar a todo el mundo, a todos los que nos escuchan, a que vayan al parade este domingo en la intersección de Graham Avenue y Metropolitan. Que venga el domingo a Grand Street, que vamos a tener nuestra parada dominicana aquí en Brooklyn, que es una celebración muy grande, una cultura muy fuerte.